¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Ya estamos aquí delante del desafío número 2 para que no os aburráis mientras busco y descubro nuevas cosas. He abierto un par de cofrecitos de camino y nada, me han tocado lo más relevante unos 10 orbes. Tres turnos para ganar, ocho turnos para ganar, hay que salvar a Spawny, Spawny, amigo mío, vamos a ver, vamos, vamos a ver, Piggy Siniestro, Rabbid, vale, y Spawny, ¿dónde leches estás? ¿Spawny? ¿Qué es Spawny? No veo a Spawny. A ver, veo uno, dos, tres héroes. Protector de lava, vale, pero... ¿y Spawny? No puedo moverme por ahí. No lo veo para tratar de... Bueno, pues... no lo sé. Tengo que escoltarlo y ya está, en ocho turnos. Pues vamos para allá. Vamos a darle a luchar ya. Son de 115, y este quita 90, y este de movimiento 100. A ver. Primero, ¿dónde está Spawny? Anda, coño, mira dónde está Spawny. Me cago en el laser. Pero ubicado no puede estar, el amigo, ¿eh? Vale. Con este puedo hacer... Uno. Dos. Tres. Y un gran salto que no llego al otro lado. No llego al otro lado. Y me quedo aquí. Vamos a tratar de matar a este desde lejos. Desde lejitos. ¿O qué? Yo creo que sí, que será lo suyo, ¿no? Dos. ¡No! ¡No! Vamos a... Le puedo romper un par de bloquecitos a Spawny, marcándole ahí la pauta y que sea más sencillo. El daño hace prácticamente lo mismo, y aún encima puedo empujarlo. No lo veo descabellado. Hacerle... Lanzarle la granadita, en este caso. Le empujamos crítico fuera. Y se queda... ¡Uf! A 104, ¿eh? Casi nada. Si salto con Mario... Tampoco llego hasta ahí. Con Mario tengo que activar la vista de héroe. Eso lo tengo clarísimo. Vamos a hacerlo ya. Y no le alcanzo. ¡Qué rabia! Bueno, vamos a hacer un poquito de daño a nuestros héroes. Ah, pues mira, con este sí que llego. Con este sí que llego, chavales. Así que perfecto. Ideal. Ideal de la muerte. Vale, vale, vale. Vamos a activar esto o no se acerca el otro. Crítico de miel. Perfecto. Disparo de oro que le va a Mario. No le vamos a hacer apenas nada porque aún encima está protegido. Pero ¿le podemos ir quitando la protección o qué? Pues nada, a este. Quitémosle la protección ahí. Y ya está. Activamos el caparazón. Vale. Y este Mario aquí. Y no llego con Mario tampoco. Rabia. Bueno, pues vamos atacando desde lejitos a aquel que nos va a faltar. Venga, venga, venga. Ese no. No, espera. Oh, cero. Desde aquí no le doy. Tenía que haber alcanzado uno más. Pues si se queda cero, pues vamos a matar a este. Vamos a darle velocidad rápida. Crítico de miel. Se ha movido entonces. Perfecto. Vale, vale, vale. Nos va a hacer... Ey. ¿Cuánto le ha hecho de daño? Spawny... Sal por patas. Uff. Es que claro. Es que no llego con estos. Vale. Están muertos. Pero si me pongo aquí... Yo creo que a ese le puedo golpear. Sí. Perfecto. Le golpeo. Con posibilidad de empujón. Y... No ha habido posibilidad de empujón. Bueno. No ha habido oportunidad en este caso. Pero podemos matar... Con este. Con Mario. Ni tan mal. Vale. No vamos a activar... Esto. Es que aún encima no se puede quitar... A ver. Con este debería acercarme. A ver. Vamos a ver cuánto nos... Voy a darle a táctica. Vale. Aún no pueden golpearme. Estos dos. De tal manera que me voy a poner con el rabbit. Aquí no me alcanzan. Y luego... Con los movimientos voy matándolos uno... Cada uno a uno. Y con posibilidad de terminar de rematarles... Este lo voy a ir moviendo hacia aquí. Llamando la atención de esos dos. Lo que os digo. Con posibilidad de matarlos con el arma. Porque como... Dispara en... En... En V. Al final... El alcance de daño puede ser mayor. Porque al final... Creo que solo tiene... Movimiento de tres. Si no recuerdo mal. Tinta. 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 Qué mal. Porque es que... A ver. Seca dos. Los... Uf. Spawny. Recto. Aquí. El rabbit. Voy a matar a los... Es que estos... Yo creo que mueren. Les hace 70 de daño. Por lejanía. Uno. Dos. Tres. Y yo creo que mueren. Prácticamente todos. No. Pues me voy a quedar aquí. De tal manera que les disparo a estos dos del tirón. Así. ¡Fu! Y gran posibilidad de matarlos. ¿Veis? Dos mueren. Y dos los fulmino ahora. Había que calcularlo bien. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho, amigos. Vale. Es que no sé si es saltando encima de Mario. O Mario saltando encima de alguien. Como se recupera la tinta, creo. Superado. ¿Veis? Sabía yo. Algo me quería sonar. Algo me quería sonar. Si le golpeo a este... ¿Por qué si golpeo a este... Ese no se hace daño. Pero si golpeo a este... Ese sí se hace daño. ¡Qué rabieta! Pues vamos a hacerle algo de daño a ese. Y con Mario le terminamos de fulminar. Y Spawny debería tener así prácticamente... ¡Qué rabia! No lo he activado. Si lo llego a activar... Va, no me hace falta. Con Mario le golpeo más que de sobra. Y le termino de matar. La pena es que Mario... Voy a tener que invertir los orbes en el salto. Viendo estos capítulos se me van a... A ver... Con este caparazón... Pues activamos el caparazón. Y ya está. Vale. Turno del enemigo. Nos salen aquí... Tres amigos más. Velocidad rápida... Para que no nos enrollemos. Venga, venga, venga. Y Spawny le queda más bien poco, ¿eh? Por recorrer. A ver... Con este recogemos todo esto. Sin problema. Y vamos detrás de Spawny. En la medida de lo que sea posible... No le hace efecto a nadie. En el guardaespaldas tampoco. Pues... Vamos a pasar a Spawny. Vale. Recto del tirón. Recuperamos a... Nuestro querido compañero y amigo Mario. Pero al primer golpe vamos a este, ¿no? Mejor. Oh, espera. Matamos a este. Dejamos... Sí. Vamos a golpear a este. Le terminamos de matar. Disparo de oro aún encima. Es que... De lujo. Hacemos esto. Aquí... Y recuperamos a Mario. Recuperamos a Mario y nos vamos a poner... Aquí, yo creo. De tal manera que Mario pueda saltar encima de nosotros. De tal manera que Mario pueda saltar encima de nosotros. Uh, por movimiento. Nos quitan cien. No me preocupa. Superamos a Mario. Golpeamos a este. Este aquí. Y nos quedamos... Aquí para golpearle a este con un martillazo, por ejemplo. ¿Qué os parece? Y nos quedamos sin enemigos, ¿no? Nos tendrán que salir otros. No hace falta usar el martillazo. Pues no vamos a utilizar el martillazo. ¿Para qué? No vaya a ser que nos salgan otros aquí cerca. Disparo de miel. Así que... Venga. Continuemos. Vamos a acompañar aquí a Spawny. ¿No quieren salir enemigos? Pues oye. Ni tan mal. Spawny que se mueva. Que coja estas moneditas. Spawny. Muy bien. Y avanzamos. Rápido, raudo y feloz. Voy a ponerme aquí. Y voy a activar... Es que la vista del héroe, como tienen que salir en dos turnos los enemigos... Me da un poquito igual. Ah, es que no hay enemigos ya directamente. Spawny. Aquí. Me da igual, me da igual. Y por si acaso, ¿eh? Vamos a ir acompañándole. Que se sienta protegido. Y nada, turno del enemigo. Nos sale. Pues... Vamos a darle a Spawny ya y... No, 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 no. Pero si no me he retrasado ni un turno. Spawny no puede saltar. No me he retrasado ni un turno. No me he desviado. No. Uf. Estaba cagao, ¿eh? Pensé que... Vale, vale, vale. Reto superado. Retito superado. Uf. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. Sentiros libres de suscribiros al canal, si así lo deseáis. Y... Y nada. Llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal!